Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. La famosa actriz Tuva Buyukustun podría ir a la cárcel en un caso que ha saltado recientemente a los titulares de los medios de comunicación. Este suceso, que tiene una gran resonancia entre el público, parece sacudir profundamente el mundo del cine y la televisión turcos. En la vista celebrada hoy en el juzgado, la sala fue escenario de momentos tensos con las duras discusiones entre los abogados de Buyukustun y el acusado. Mientras los abogados del actor defendían la inocencia de su cliente, el acusado apoyaba firmemente sus afirmaciones. Según el expediente del caso, las transacciones financieras de Buyukustun supuestamente implicaban actividades ilegales. La fiscalía afirma que la actriz se enfrenta a graves cargos de evasión fiscal, blanqueo de dinero y fraude. Según la información procedente de la sala del tribunal, los abogados de Tuva Buyukustun argumentaron que su cliente es inocente y que las acusaciones carecen de todo fundamento, mientras que el acusado alegó que las pruebas están en contra de la actriz. Este hecho provocó un gran debate en los medios de comunicación turcos y en las redes sociales. Mientras que los fans de Tuva Buyukustun publicaron mensajes de apoyo a la actriz, algunos expresaron que debería irse por las acusaciones. Aunque se vivieron momentos tensos en la sala, Tuva Buyukustun guardó silencio y no aceptó las acusaciones. Sin embargo, se espera con impaciencia cómo se desarrollará el proceso judicial y cuál será el resultado. Tras estos acontecimientos, en las redes sociales y en el mundo de las revistas se especula intensamente sobre el futuro de Tuva Buyukustun. Sus admiradores y fans esperan con impaciencia ver cómo saldrá la famosa actriz de este difícil proceso. El caso continuará con las audiencias en los próximos días, y con los resultados de Turquía y la atención del mundo parece seguir atrayendo. Por otro lado, es una curiosidad cómo se resolverá el caso en el futuro. Mientras el futuro de Tuva Buyukustun sigue siendo incierto, el público continúa siguiendo el caso de cerca. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.